Salí corriendo de los torres, era el más pequeño Con tantas inquietudes la cayó y me quitó el sueño Mis letras son diamantes, van a la casa de empeño Y no soy bienvenido en casa desde que emprendí el sedeño Rosario está dormida y no tuve tiempo para despedirme, lo lamento hoy Quiero volver, nena, fui a buscar comida Y sé que tú ni yo pedimos a esta perra unida Ay hermanita, te juro que vuelvo pronto Perdón por no hacer tanto, yo sé que he sido un tonto Mis pasos cortos para este mundo grande Y si me volví tan grande fue pa' no morir de hambre Mis letras bailan por el humo en el alambre Y ayer prometí a la abuela no volver a llegar tarde Y qué ironía, que ahora pidan que me calme Y cuando subo al escenario, mi fracaso, Dios aplaude Y yo aquí sigo, ¿verdad? Buscando el mismo sueño por medio de este micrófono, ma Parece que he perdido todo y al mismo tiempo me lo gané Cardín sin arte, ven y llena este vacío Gasté todas mis lágrimas, por eso ahora sonrío Puerto sonrío, nunca en viernes me fui sobrio Cada frase escrita con amor a este maldito odio Déjame a solas platicar con mi dolor Ni tú feliz, ni yo tan triste, así es mejor O eso parece y pensé por la mañana Si me sirves o me dañas, si me amas o me engañas ¿A dónde voy? No sé, no pregunté al subir Solo me senté sonriendo y sé que tenía que partir Si gustas puedes venir a llegar pa' qué por dos Y por las drogas que consumo no creo que se siente Dios Un mundo corto y la esperanza de volver a casa pronto Malditos logros adentro de ese baúl Y tú pensando que soy un príncipe azul Para nada mami, solo en irme lejos pienso Con honor a tu recuerdo sería morir en silencio Sería morir en silencio ¿Sabes? A veces es bueno sonreírle a tus lágrimas Solo ellas saben cuánto ha costado llegar hasta aquí Tengo a Marco Antonio Repolver, el instrumental Rapsor produce, Geramexamafia está en el micrófono Ría mala suerte, no veo, no siento Bien, oh, bien, bien Rapsor produce, Geramexamafia está en el micrófono ¡Ex